Pasaría entonces a presentar a nuestra siguiente invitada del día de hoy, la profesora Cautarell Amri, que también forma parte del equipo pluridisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y luso del Instituto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohamed Zeng de Rabat. Cautarell obtuvo su doctorado en Letras por el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Universidad Mohamed Zeng y tiene una especialización en Terminología y Necesidades Profesionales. Entre sus proyectos de investigación en desarrollo, es miembro del equipo encargado de la elaboración del Diccionario Portugués Contemporáneo Árabe. Participa en formaciones y seminarios especializados sobre terminología y lexicografía en el Instituto de Estudios Luso-Hispánicos en Rabat y la Universidad Nova de Lisboa desde 2015. Es miembro del equipo de traductores del Instituto y es miembro del comité de redacción de la revista Alirfan. También les menciono los títulos de algunos números recientes para que se les antoje buscarla. Orientalismos europeos e intercambios culturales y literarios entre América Latina y Oriente, divergencias y afinidades. Repensar el multiculturalismo, el varsage de la inspiración, la espiritualidad islámica en las artes contemporáneas de la península ibérica y América Latina, por mencionar alguno. Ha coordinado también diferentes publicaciones, entre las cuales la revista periódica Cuadernos del Instituto de Estudios Luso-Hispánicos. Y entre sus publicaciones podemos citar Los Moriscos y el Racismo de Estado, lectura en el libro de Rodrigo de Zayas. La deportación de los moriscos a través de unos documentos del Archivo Holland y otros de la Biblioteca Zayas. La neología, un procedimiento lingüístico de uso remoto, los manuscritos alcamiados como ejemplo. Y Kitaba Tafri, libro de la ramificación, manuscrito alcamiado de jurisprudencia islámica. Y hoy nos viene a presentar una comunicación sobre literatura marroquí de expresión francesa. Bienvenida, Cauter, es un gusto. Muchas gracias, Caterina, por esta invitación. Y gracias también a Patricia Pineda y a Mateo por su preciosa colaboración. Gracias también por el interés prestado a la literatura marroquí y a la iniciativa por compartir este acervo literario-cultural marroquí con estudiantes, profesores e investigadores mexicanos. Bueno, antes de empezar mi ponencia, quería solamente agregar en cuanto a la revista Aleirfen, que es la revista que edita el Instituto de Estudios Hispanolusos. Esta revista es indicada y está disponible en línea, por si alguien quiere consultar, por supuesto, los artículos que conllevan los cuatro números de esta revista. Están disponibles en línea y luego pondré el link para que los interesados puedan ingresar. Estamos en curso de preparación del quinto volumen, que trata justamente de los imazigen y la problemática de los imazigen. Luego pondré todo el link en línea. Bueno, mi comunicación sería como completar la de mi colega Rashida, porque Rashida ha hablado de manera muy amplia sobre el panorama literario marroquí en su globalidad, o sea, de todos los idiomas, todos los géneros que abarca este acervo cultural literario marroquí. Bueno, yo voy a hablar más bien de la literatura marroquí de expresión francesa, que es una literatura importante que tiene un impacto en marroquí. Pero antes haré una pequeña introducción para introducir un poquito el tema. Hablaré de la singularidad y de la riqueza de la literatura marroquí. Claro, la literatura marroquí es singular, rica y diversa. Es una literatura que tiene los poderes de atracción de un caledoscopio por la diversidad de lenguas, tiempos, espacios y temas que abarca. Y es uno de los medios más pertinentes de vicular el presente, el pasado y el futuro, sin insultar a ninguna de estas tres etapas del tiempo. Es un crisol donde todos los temas están presentes, se chocan, se refuerzan. Asimismo, esta literatura se caracteriza, y en gran medida, por su dimensión multilingüe. Además de la abundante producción literaria en árabe estándar, cultivada por figuras destacadas como Mohamed Aziz Al-Hababi, uno de los fundadores de la Unión de Escritores Árabes del Magreb, Abdelkirim Ghalab, Mohamed El-Ash'ari, Mohamed Buzfor, Khametza bin Nuna, Mohamed Berrada, quien tradujo al árabe obras en poesía y en prosa de escritores marroquíes de expresión francesa como Abdelatif Ledi y Tahir bin Jellul, existen manifestaciones escritas en árabe dialectal, como en obras teatrales, en la poesía del Melchun y en el Zéjel marroquí moderno. Las dos grandes figuras de este género, que es el Zéjel, son Ahmed El-Siyah y Murad Qadiri, cuyos poemarios de Zéjel, Halwa wa Ahwal, Estado y Estados, y Ghzli al-Lebnet, fueron traducidos al español. La primera obra narrativa en árabe marroquí fue Tskarqibneth, de Yusuf Amin el-Alami, que se expresa también en francés. Asistimos asimismo a una rica literatura de tradición oral en Amazigh y poca obra escrita. En este caso citamos a Mohamed Me'ezwuz, escritor de expresión Amazigh y francesa. Al lado de este acervo literario marroquí en árabe, en sus dos registros fundamentales, tenemos una fecunda literatura marroquí de expresión francesa, considerada como literatura postcolonial, y otra de expresión española escrita por autores marroquíes como Mohamed Sibari, Mohamed Wissef Riquet, que fue el primer presidente de la Asociación de Escritores de Lengua Española. Tenemos también a Mohamed Akalai y tenemos al escritor Mohamed El-Morabit, que vive en España. Y también muchos otros más. Podemos hablar también, pero en menor medida, de una literatura marroquí de expresión inglesa, manifestada principalmente en la versión original en inglés de la famosa obra de Fatima Mernisi, Sueños en el umbral, Memorias de una niña de la RIM, y recientemente en la obra de la marroquí americana Leila El-Alami, como en su novela Hope and Other Dangerous Poursuits, en la que aborda un tema muy sensible, el de la inmigración clandestina, o sea, lo que llamamos en Darja Los Hárraga. En esta comunicación abordaremos la literatura marroquí de expresión francesa y más explícitamente sus orígenes, y su evolución a través de las generaciones y en función de la realidad política y social de marruecos, haciendo referencia a inminentes figuras que la han marcado. Primero, ¿qué entendemos con literatura marroquí de expresión francesa? Por razones históricas y editoriales, la cartografía de la literatura marroquí de expresión francesa, llamada también literatura francófona, se extiende más allá de las fronteras del país, para expresarse en otros espacios geográficos, principalmente en Francia. Pero, ¿qué entendemos con literatura marroquí de expresión francófona, que se inscribe, por supuesto, en la denominación global literatura magribí de expresión francesa? ¿Y cómo podemos delimitarla? Es de recordar que el 30 de marzo de 1912, el sultán marroquí Abid Hafez cedió mediante el Tratado de Fez, la soberanía de su país a Francia, haciendo de Marruecos un protectorado que duró hasta la independencia marroquí el 2 de marzo de 1956. En el 1912, el general Luis Humbert Liote se convierte en residente general de Francia en Marruecos, y el idioma francés hace su aparición en la escena nacional. Como consecuencia de esta larga e imponente presencia, nació en el ámbito cultural, junto a una literatura en lengua árabe, cuya producción nunca cesó, una literatura conocida como literatura marroquí de expresión francesa. Es decir, una literatura producida en Marruecos, por autores marroquíes propiamente dichos, que utilizan el francés como medio de expresión. Hay que excluir en este marco a un determinado número de viajeros y escritores franceses residentes en Marruecos, como por ejemplo el caso de François Bonjean, quien al instalarse definitivamente en Marruecos, se impregnó de su vida sociocultural y de su tradición, y escribió unos libros de gran valor literario como En este sentido, el novelista y gran crítico literario marroquí, Fouad Laroui, plantea una pregunta que puede parecer incongruente. Es necesario ser marroquí para producir literatura marroquí de expresión francesa, y agrega, Bonjean escribió en particular Les confidences du fin de la nuit, Confidencias de una hija de la noche, es un libro extraordinario. Si este libro, como podría pensarse, fue enteramente inspirado a su autor por su esposa marroquí, se podría decir que la literatura marroquí comienza efectivamente con François Bonjean. Pero, este punto de vista no es aceptado por todos. Bonjean seguirá siendo, en cuanto a su imaginación o su modo de expresión francés, pregunta que queda por explorar y que quizás no requiere una respuesta definitiva. Genestes y fundadores de esta literatura, pues, hablamos del periodo que va de 1945 a 1965. Fue durante el periodo del protectorado, 1912-1956, cuando nacieron las primeras novelas en lengua francesa, escritas por marroquíes. Pero las obras más notorias aparecieron en 1954, donde años antes de la declaración de la independencia de Marruecos. Sujeta a sucesos que han contribuido a renovar el pensamiento y la política de emancipación, la literatura marroquí francófona marcó un punto de inflexión en las mentes de sus autores y supuso una ruptura con las prácticas tradicionales y llamando a una visión menos conservadora de la sociedad marroquí. Escribir en francés era para estos escritores marroquíes una manera de inscribir la identidad nueva del país en su alteridad, o sea, reconocer la alteridad del otro, marcada y transmitida por su lengua. Era una manera de valorar la cultura autóctona y defenderla de los prejuicios que la asedian. La identidad así concebida solo puede inscribirse en el marco de lo que Abelkbir Hatibi llama un verdadero pensamiento de la diferencia que llama al diálogo y es sinónimo de apertura y aceptación del otro. Sin embargo, y en un contexto de nacionalismo naciente, usar el francés percibido como lengua del colonizador era mal visto e implicaba la sumisión a la cultura occidental y los marroquíes que se servían de él en su producción literaria eran a veces considerados como traidores. Este fue el caso, por ejemplo, de Ahmad Sfriwi al ganar el Grand Concours du Maroc Gran Premio de Marruecos el Grand Prix du Maroc, perdón, Gran Premio de Marruecos por su obra Le Chaple d'Ange distinción que solo recibían hasta entonces los escritores franceses nativos. Ahmad Sfriwi fue uno de los fundadores de la literatura marroquí de expresión francesa y su obra autobiográfica La Boata Merdey fue considerada como el texto inaugural de esta literatura. Estas dos obras suelen ser calificadas de novelas etnográficas. Al escribir Jatibi, uno de los primeros teóricos de la literatura marroquí de expresión francesa, incluía a Sfriwi entre los escritores de literatura exótica o etnográfica, una inclinación criticable en los círculos nacionalistas. Pero, según las propias declaraciones de Sfriwi, parece que fue especialmente la vida espiritual de Marruecos lo que le interesó. Era este lado sofí muy presente en su país que quería dejar sentir. Treinta años más tarde, Sfriwi publica La jardín de sortilège o El parfum de légende, una colección de quince cuentos extraídos de la literatura oral popular marroquí, predecidos, cada uno, de reflexiones que traducen el alma profunda del pueblo marroquí, sensible a la poesía y a lo maravilloso. Irrumpe después la eterna literaria de Dries Shralby, el rebelde de las letras marroquíes y autor del polémico libro Le Passe Stemple, donde escribe en nombre del Magreb. Este relato autobiográfico que conlleva una carga violenta contra la pesadez de la sociedad tradicional del Magreb y particularmente de Marruecos, suscitó reacciones violentas de la sociedad marroquí de la época. Fue considerada como manifestación violenta contra la esclerosis de la sociedad musulmana y en particular de la familia patriarcal, razón por la cual estuvo prohibido hasta 1977. Habría que esperar a 1967 para que la revista Sufri consagrara un número especial a este escritor, un intento de contribuir a su rehabilitación. Alejándose poco a poco de Marruecos, Dries Schraiby confirmó su fama posteriormente con la publicación sucesiva de Book, Los Chivos, una denuncia mordaz del destino de los trabajadores magrebíes en Francia. La N, en la que emergen las esperanzas de la reciente independencia africana, La Ful y la Sucesión Ouvert, novela presentada como una especie de sucesión del pasado simple y la civilización Madre Mía, una de las primeras ocasiones en que la reivindicación de la emancipación de la mujer se menciona en la literatura marroquía a través de un hijo que ayuda a su madre a liberarse de los grilletes de la sociedad patriarcal y encontrar su propio camino. Durante este periodo, Schraiby queda fuera de Marruecos durante 25 a 30 años y decide regresar en 1985. Después de que durante décadas los críticos considerasen fundadores de la novela marroquí de expresión francesa Asfriwi y Schraiby, en los últimos años se han venido proponiendo nuevos orígenes a la tradición narrativa marroquí y lengua francesa. Algunos críticos reivindican, por ejemplo, la figura del tangerino Abkhadrshat, quien en 1932 escribió Mosaic Terny, una fuente desbordante de información sobre la época y sus miserias, y una crónica del desasciogo de un pueblo ante una situación de incertidumbre y de violencia. Otra figura que marcó esta primera generación y quien más publicó fue Mohamed Aziz Al-Hababi, filósofo con su libro Le personalisme musulmán, novelista con su novela Espoir vagabó y poeta con su poema La misère et lumière. Al-Hababi escribe en árabe y en francés y sus obras están marcadas por una perspectiva humanista que subraya la importancia del diálogo y lo universal. La segunda generación que va de 1965 a 1990 podemos decir que es una generación de renovación y un segundo aliento. A partir de 1965 surge una nueva ola de escritores en un nuevo contexto y con nuevas percepciones y nuevas preocupaciones. Un cuestionamiento acerca de la identidad y el biculturalismo en una época de crisis y mutaciones que conoce el país con el magreb en general. Sus textos revelan una dicotonomía entre lengua árabe y lengua francesa, magreb, occidente, tradición, modernidad, el mismo, el otro. La literatura marroquí participa en los grandes movimientos de ideas y contestación que recorren el mundo y el país en particular. Los intelectuales y profesores francófonos denuncian la violencia de la opresión en sus diversas manifestaciones y aspiran a un cambio. En 1966 nace la revista Sufri Alientos, un hito fundamental en la vida cultural de Marruecos bajo la dirección del gran Arla de Flaví. A partir del encuentro de algunos poetas que sentían la urgencia de una tribuna y de una renovación poética, pero muy rápidamente cristalizaron alrededor de ella todas las energías creadoras marroquíes, pintores, cineastas, hombres de teatro, investigadores, pensadores. Al lado de existencia también se abrió a las culturas de otros países del Marre y de los del Tercer Mundo. El objetivo de Sufri era renovar la literatura marroquí asociándola a la lucha cultural, a la lucha nacional por el progreso y la democracia. Asistimos entonces a una literatura en verso y en prosa revolucionaria tanto en la forma como en el contenido. Se trataba de romper con la primera generación y llamar a la revolución a través de una literatura comprometida caracterizada por la violencia del texto y la búsqueda de una forma de escritura distinta, más desestructurada que la de los autores precedentes. Nos alejamos entonces de la excesiva elegancia de Stfrewi o del erudito estilo clásico de Schreiber. Para los poetas de Sufri, lo real ocupa un lugar central. La función de toda práctica literaria es actuar sobre la realidad manteniendo hacia ella una doble relación de adhesión y distanciamiento de subversión y simbolización. el acto poético es un acto totalizador, no es una mediación sobre lo real, un conjunto de momentos de instantáneas, de rasgos robados a la realidad. Es una nueva realidad que se construye desde una destrucción y la función de un proyecto y esta construcción no puede efectuarse fuera, abajo, junto a las realidades. es al contrario un organismo de la realidad nueva en construcción. Depende imperiosamente de una inmersión en cuerpo y alma en el cuerpo vivo del pueblo. Pajar Mjilón, quien pertenece a este grupo, declaró que la poesía revolucionaria no se puede concebir con un lenguaje formal, es la creación de un lenguaje nuevo. Una bifurcación caracterizada, sin embargo, esta nueva generación, el problema o, si podemos decir, el contexto de la segunda generación fue afrontar un problema de legitimidad, elegir entre el monarca y el movimiento nacional que quería ganar el poder y ya no tomar posición en el debate tradición-modernidad en el contexto de la próxima independencia como fue el caso de Sfriwi y Schraibi. La elección de los intelectuales que integraron el grupo Sfri fue necesariamente una elección de izquierda. El grupo se opuso a la monarquía, pero también a los hombres de derecha del movimiento nacional, a veces incluso de la izquierda socialista. Sfri se convirtió rápidamente en una revista política y la literatura pasó a un segundo plano. Después de unos años, la revista contenía solo artículos políticos y rápidamente fue prohibida. Cabe señalar que el avión entonces militante del Partido Unión Socialista de las Fuerzas Populares fue detenido, torturado y condenado a diez años de prisión por su oposición intelectual al régimen tras las manifestaciones de Casa Blanca del 73. Fue acusado de atentar a la seguridad del Estado. Hacia 1980 es liberado y se exilia en Francia donde vive con el Marruecos en el corazón desde entonces. Su obra literaria diversa, poesía, novela, teatro, ensayo que se ubica en la intersección de culturas y anclada en un humanismo de combate le valió el Premio Internacional de Poesía en 1979 concedido por la Asociación de las Artes de Rotterdam el Premio Boncourt de Poesía por el conjunto de su obra en el 2009 y el Grand Prix de la Francophonie de la Académie Française en el 2011. Ha publicado en francés sus dos volúmenes de poesía completa y su obra ha sido traducida al español con sus obras Es un espejo, El camino de las ordalías, Fragmentos de un génesis olvidado y Un continente humano. Sin embargo, en esta segunda generación hubo autores que quedaron fuera de esta corriente política. Se trata precisamente de los eminentes escritores de su época, Mohammed Fakhreddin y Abelkbir Hatibi. Estos dos escritores que hacía Abel Habib, profesora de la Universidad Mohammed V de rabat y crítico literario, califica junto a Abelkib de obras complejas, densas, multidisciplinares y expresan de manera distinta la literatura. Jair Dink consagró su vida a la literatura, se instaló en Francia y regresó al país en 1993, donde falleció dos años más tarde, dejando como huella suya textos y testimonios desgarradores y desgarrados entre el dolor, el exilio y el amor a la patria, páginas subversivas donde la palabra se convierte en grito y el lenguaje se vuelve lucha. De sus obras tenemos Histoire d'un bon dieu, Soleil a Gashnib, L'Aigre y Semarot. Gran intelectual y fanático de la escritura, ganador, entre otras distinciones, del Gran Premio de la Academia Francesa en 1974, Abdelkbir Hapedi exabó de la semiología, la psicoanálisis, la reflexión teórica, las interacciones entre culturas para sumergirse en el tema de la diferencia, el mismo y el otro. Después de un ensayo sobre Le Romo Magredin, publicó su primera novela, La Memoire Tatoué, con una escritura eficiente y vivaz. Con este relato autobiográfico, Hatibi inauguró una serie de libros y estudios en tres áreas, literatura e investigación en ciencias sociales y crítica de arte. Fomentó ampliamente la aparición de varios jóvenes escritores marroquíes. Sus trabajos han sido traducidos a varios idiomas y su último libro, Le Scrib est un nombre, fue publicado en 2008. No entrar en luchas políticas fue también la elección de Tahar Ben Jilun. Sin embargo, fue encarcerado después de las manifestaciones de marzo de 1965 y puesto en libertad en el 68. Novelista y poeta, Tahar Ben Jilun está a caballo entre Marruecos y Francia. Sus cuentos modernos denuncian la violencia y el racismo. Inspirado en las mil y unas noches, su estilo depende de la historia que cuenta. El tema impone el estilo, dice, como el pincel sigue las líneas del rostro. En tanto que cuentista se puede autorizar unas libertades de la escritura sin ir hacia un tono oráneo. Mi estilo, dice, queda fluido, se acerca a la fantasía, a la imaginación y a la tradición del cuento. Tahar Ben Jilun escribe para testimoniar de su tiempo. Su literatura tiene sentido y habla de una realidad precisa, cercana a la vida. Fue el primer escritor marroquí que ganó el Prix Goncourt en 1987 por su obra La Nuit Sacrée, una continuación de L'Enfondo Estable. Y con su renombre y su prolífera carrera literaria, es considerado sin lugar a dudas una de las figuras más emblemáticas de la literatura marroquí de expresión francesa a nivel nacional e internacional. Volviendo al tercer cap de la literatura moderna, como lo ha subrayado la profesora Al-Hababi, Al-Ftaquilito, revisita a los antiguos poetas árabes a la luz de la literatura europea y renueva la lectura de la obra universal, Las Mil y Una Noches. Como ha publicado pocos textos de ficción, el ensayo está relativamente mejor representado en sus escritos. Por él, se ve poca diferencia entre los dos géneros, pasando de Leuil y Leuil, por ejemplo, a Le Cheval de Nietzsche, no tiene la impresión de haber cambiado esencialmente de registro. Y agrega, al respecto, Miguel Castarino, que me tradujo al italiano, observó que en ambos casos un texto surge de la mezcla de escritura y lectura. Yo agregaría emoción. Pasamos a la tercera generación que surge a partir del año 1990 y que se ha caracterizado por la diversidad temática y el surgir de la escritura femenina. Pues desde la década del 90, muchos temas vienen a enriquecer la literatura marroquí francófona y uno de estos temas principales es el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y en la literatura. Hablamos entonces de emancipación de las mujeres, su educación, sus libertades y otros valores. Como queda dicho, Shraibi se interesó por la condición de las mujeres en su obra El pasado simple, cuando ha hablado de su madre. La condición de la mujer suscitó también el interés de muchos escritores marroquíes y se convirtió en un tema de actualidad. Tahar Ben Jilun la evocó en su conmovedor libro dedicado a la mujer, Surma Mer, en el 2008. La literatura femenina en lengua árabe hizo su aparición desde finales de los años 60 con figuras como Hnazab Nuna, Zeynep Fahmi y Leila Abuzi y otros más. No voy a extenderme mucho sobre este tema, sobre todo de la literatura femenina escrita en árabe, porque de esto se encargará mi compañera Raja el-Hansi. Sin embargo, quiero insistir sobre la literatura femenina escrita en francés. A partir de los años 90 asistimos al surgimiento de numerosas autoras de expresión francesa y al mismo tiempo a la aparición de nuevos temas como el cuerpo, la miseria sexual que va desde las mujeres, la homosexualidad, el maltrato, la equidad y otros temas que fueron censurados. La creciente producción narrativa femenina expresada en lengua francesa coincidió con otros eventos sociales como la celebración de manifestaciones culturales de índole sociológica o filosófica en las que se reivindica el rol más activo de las mujeres de la sociedad musulmana. Desde 1985 se han fundado asociaciones femeninas, aparecieron también de revistas dedicadas a la mujer desde varios temas y enfoques y que daba la palabra a la mujer para expresar libre y públicamente sus vivencias y sus preocupaciones. La escritura femenina ha permitido a las mujeres desahogarse, conciliarse con sí mismas y afirmarse en una sociedad machista. A partir de la literatura se desmoronan los tabúes, se rompen las fronteras, se penetra a espacios ilícitos, se impone su actividad y su visibilidad, se sale de la marginación social, del silencio y de la sombra y la mujer se dirige como observadora de una sociedad masculina. Es una narrativa representada muchas veces por voces femeninas con su estatus social y con un nivel intelectual como investigadoras, sociólogas, psicólogas, mujeres políticas, agentes de la sociedad civil, etc. Voy a dar algunos casos de escritoras mujeres y sus tendencias, por supuesto. Tenemos a Fatma Al-Buy, una militante feminista y exprisionera política. Fatma Al-Buy es una de las pioneras de la causa de las mujeres en Marruecos. Condenada en 1977 por poner en peligro la seguridad del Estado, padeció cinco años en las cárceles marroquíes. En 2001 publica su primer libro, Una mujer llamada Rashid. En este libro de carácter testimonial, Fatma Al-Buy evoca los amargos recuerdos de su secuestro y tortura durante su encarceramiento. Es una llamada para que los marroquíes, para que Marruecos rompa con las prácticas de antaño, entierra para siempre este oscuro periodo llamado los años del plomo y una voluntad profunda y afirmada de completar el proceso democrático. En Marruecos, el entierro de los años de plomo y animan a las víctimas de la barbarie con rostro humano, como una vez denunció el talentuoso poeta Levy, a compartir su sufrimiento con una larga audiencia. El testimonio de Fatma Al-Buy llama a todos para que Marruecos nunca vuelva a las prácticas de antaño. Tenemos el libro de Rashida Yacoubi, Mi vida, mi llanto, publicado en el 2000, completado por Je dénonce en el 2001. Es un ejemplo representativo de esta literatura femenina. Obra con un valor literario innegable y con un valor testimonial, donde la autora explora su propia vida y experiencia como mujer maltratada. La abundante producción literaria de Fatma Mernisi es testigo de una expresión confirmada de la voz transgresora femenina y un cuestionamiento perpetuo del lugar que ocupan las mujeres en el mundo en general, en el mundo musulmán en particular, y su exclusión de las esferas públicas, política y social. Su tercer libro, por ejemplo, Le Hagen Politik, fue prohibido en Marruecos y suscitó la furia y la violencia de ciertos problemas o islamistas morroquíes. Pero ella, segura y convencida, no se deja intimidar y afirma «Estoy muy orgullosa de este libro, lo reivindico». Tenemos también a Yasmin Shemik Tseni, autora de la novela Ceremonie. Su relato desvela los conflictos internos femeninos cuando se enfrentan dentro de la familia, en la vida personal y social, las tradiciones y la modernidad. Yasmin Shemik Tseni explica al exponer algunos síntomas esta sociedad de finales del siglo XX, de la que Ahmed Sfrewi dijo no poder testimoniar como novelista o narrador porque esta realidad se le escapaba. Leila Slimeni, joven novelista, premio Goncourt de 2016, es actualmente la figura más emblemática y solicitada en el mundo de la literatura marroquí francófona. Su situación social difiere de muchas otras escritoras. Nacida en 1981, el Rabat, en el seno de una familia adinerada, o como ella la denomina, una burbuja protegida, denuncia las costumbres y el abuso de esta clase social marroquí. Como mujer liberal, que lleva un ojo crítico sobre la percepción machista de la sociedad, considera que el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla y denuncia un país en el que las mujeres están obligadas de vivir en una perpetua mentira. A través de todos estos títulos podemos ver que la identidad vuelve a ser el corazón de la escritura, pero en el equilibrio entre identidad y alteridad, entre autenticidad y modernidad. Estamos asistiendo a un retorno a las fuentes de los autores exiliados, torturados y desarraigados. Es una literatura más personal que ha perdido algo de su violencia para ser más comprometida. Una literatura atravesada por las nociones de la entidad de la alteridad, una literatura muy lejos de desaparecer, que seguirá enriqueciéndose constantemente con nuevos temas, nuevos géneros, que forjan vínculos, que propician el encuentro entre los diferentes componentes culturales. Y termino, si me lo permiten, con la lectura de un fragmento muy interesante, a mi parecer, del texto de la escritora Suad Baheshar, escritora tangerina, autora de la famosa obra Nifleur Nipón, un texto que ha sido recogido en número uno de la revista periódica del UAH, Podernos de Rabat, el número uno, intitulado Diálogos Interculturales Suad Baheshar, José Luis Pechoto y Rashid Belita. Dice Suad Baheshar, La esperanza de seguir escribiendo, de que los autores sigan escribiendo, está disminuyendo en Marruecos. Busco novedades en la plataforma literaria, pero veo que llegan con dificultad con la llegada del islamismo exacerbado, como si los de nuestra generación, que lucharon, que fueron portadores de esperanza, de propuestas de renovación, de ideas innovadoras, de aliento para quienes querían cambiar las cosas, proponer un modelo, como si este modelo se hubiera quedado sin fuerza ante la pesadez del impacto de la religión. Va a haber una renovación, un soplo de protesta, de reapropiación del espacio. Su juventud se desarrolla en otra manera, envuelta, sufocada y abusada en el sufrimiento. Depende de ellos, proporcionaremos la solución. Creo que mi generación, para mí, siento una falta de aliento, una pérdida de confianza, porque esta generación luchó por renovar lo imaginario. Pero en el momento de la transmisión a la siguiente generación, el mundo geosociopolítico produjo otros eventos, otros elementos que no esperábamos, y frente a los cuales no estábamos armados para reaccionar de la manera correcta. No creo que este tipo de fenómenos dure más allá del tiempo que le está asignado por la lógica y los ciclos del tiempo. Cuando tenemos una visión histórica de las cosas, sabemos que esto no puede durar. No podemos renunciar a la democracia, la libertad, la igualdad, el arte, la música, los libros, el cine. No podemos asfixiar la juventud con prohibiciones. Creo que habrá una fuerza, nueva vida y el futuro será mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Cauter, por esta exposición y por este final tan esperanzador y alentador por compartirnos esta cita. ¿Alguien de los asistentes aquí en el Zoom desea preguntar o comentar algo? Hubo una preguntita mientras exponías pero Rashida salió al kit y era una asistente en redes sociales quería apuntar el nombre del autor de Madre Mía y le dijimos que es Gris Schraiby. ¿Alguien desea hacer preguntas o comentarios? Oye, anda todo el mundo muy tímido. Yo tengo una curiosidad que tiene que ver con tu exposición y con la de Rashida antes. Hay un importante mercado interno de traducciones en Marruecos. Es decir, alguien, un escritor, escribe en francés y se le traduce al árabe. Es pensando en el mismo mercado de Marruecos o más en general. En fin, ¿cómo funciona en esta situación tan fascinante de multilingüismo, de poliglosia, la cuestión de las traducciones en Marruecos para Marruecos? Me llamó la atención eso. Sí, bueno, lo más a menudo es que se traducen obras de extranjeros al árabe. Esto es lo que sucede más a menudo. O sea, que asistimos a traducciones, por ejemplo, del Espacio, y está ahora muy de moda las traducciones del español o del francés al árabe. Y también tenemos traducciones de obras literarias marroquíes por, por ejemplo, escritores extranjeros en distintos idiomas. Esta es la tendencia que hay. Y tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos preguntan, ¿hay temas que se aborden con mayor libertad o con una perspectiva diferente cuando las y los autores escriben en idiomas diferentes al de su lengua materna? Sí, justamente, en muchas ocasiones se usa este idioma del otro para expresarse de manera libre. Esto que ha sucedido en muchos casos, por ejemplo, con los escritores marroquíes francófonos, para, por ejemplo, hablar de contextos políticos repremiantes, hablar de situaciones de encarcelamiento, hablar de la represión política, hablar de la emancipación de la mujer. Son temas que en el idioma árabe parece ser un poquito difícil abordar, pero se usa el idioma del otro y sobre todo el francés para expresarse. Antes, en otros tiempos, cuando teníamos bastante censura, estos textos no estaban aceptados aquí y muchos han sido prohibidos y muchos autores marroquíes para expresarse libremente de la situación vivida en Marruecos tenían que viajar, tenían que ir a Francia para expresarse con más libertad y justamente el problema también se plantea en el momento de las ediciones, porque las ediciones son muchas veces editoriales franceses quienes publican sus libros. Bueno, hoy en día la cosa está cambiando y se puede hablar de bastantes temas sin romper con los tabúes, romper con estas fronteras, romper con estas situaciones que impiden una escritura libre. Y es la ola de los jóvenes escritores actuales. Sí, yo recuerdo haber leído algo de esto hace años en un texto de Tahar Bencheloun, precisamente, que decía que se sentía más libre escribiendo en francés que en árabe, porque inclusive el árabe era hasta del idioma en que lo regañaba su madre de pequeño. Sí, bueno, en la generación de generaciones anteriores que escriben en la lengua del colonizador era un poquito mal visto, porque se les acusaba de hablar de exotismos, era como aportar o ser pro-colonizador. Y entonces muchas obras literarias que han sido escritas en francés, bueno, no muchas, pero algunas han sido prohibidas y también mal vistas. Pero la cosa ha ido cambiando con el cambio del tiempo, con la independencia, claro, con los derechos humanos. Asistimos a una obra que se escribe con mucho más libertad. Bueno, claro, respetando unos dogmas, respetando unos, bueno, tampoco hay que pasar los límites, pero hay una, asistimos a una libertad más abierta, digamos, de escribir. Y también, permiso, también esta libertad de escribir la sentimos en la literatura, digamos, dialectal, sobre todo en los Zegel, en la poesía. La poesía que abordó, por ejemplo, tengo aquí. Este es un libro de Abu Azaz Sanjawi que se llama Se ha reído el poema. Este poemario de Abu Azaz Sanjawi es un Zegel muy libre que retoma la temática del sexo, del deseo sexual de la mujer, del cuerpo. Y bueno, es una publicación reciente. se ha publicado en el 2018 por una casa editorial marroquí. O sea que hay, en el Zegel, o en la literatura escrita, sobre todo la poesía escrita en árabe marroquí, se permite esa libertad de manera más abierta. Muchas gracias. Y nos pregunta la misma persona que, este, ¿qué sucede cuando estas obras, digamos, de alguna manera conflictivas se traducen al árabe? ¿Sí se traducen? ¿Algunas se han traducido? En estos casos de estos autores, por ejemplo, que han sido mal vistos por escribir en francés. ¿Sucesivamente han llegado a traducirse al árabe? Pues, la verdad, no sé. No sé, no tengo, no sé si eso, a lo mejor, no sé si hay alguna obra de de Fatima Marnisi que se ha traducido al árabe. Yo creo que, yo creo que, sí, yo creo que sí, que tenemos, asistimos a una traducción, pero en menor medida. En menor medida. Muchas gracias, Cauta. Gracias.